¡Hola a todos de nuevo! Vamos a ver un nuevo capítulo en Pobre Minmartin Estamos en el número 18 Y vamos acá a visitar a nuestro amigo Aldeano Que nos va a hacer algunos intercambios más que decentes Por ejemplo, venimos acá y necesitamos una line mine Que era algo que teníamos que preparar Y ya lo tengo preparado por acá Un poquito caro, es verdad, hay que decirlo Line mine Y vamos a venir acá a una mesa de crasteo Que me hice especialmente para crastear las cosas por acá Y que sería este el crasteo Vamos a hacerlo así fácilmente Necesitamos poner un poco de esto y un poco de esto Esto es lo más caro de todo porque se hace con aluminium brass Y bueno, hay que usar mucho aluminio y demás Entonces por ahí es lo más pesadito para hacer Pero bueno, vamos a hacer 19, necesitamos como 7 Y además necesitamos unas barricadas Bueno, en realidad barricadas necesitamos muy poco Y esto lo más caro va a ser justamente las line mine Que vamos a poder solamente hacer dos intercambios Pero vamos a ver un poco, a ver qué nos habilita de nuevo Dudo mucho que nos dé ore de lo que sería experiencia Pero comprobar no perdemos mucho Venimos así, vamos a ver si activa algún intercambio nuevo Ahí está, ahí se enojó un poquito Buscó algo nuevo Y nos puede dar ore Uy, el de ore está bastante, bastante bien Además necesitamos stencil table y pattern chest La stencil table, a ver cómo era la stencil La stencil table era madera y patrones de esta forma No sé si tenemos suficiente madera Pero bueno, vamos a probar Hacemos así Sí, así, 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 así Hacemos los patrones Y además era, a ver, que ya me estoy olvidando Perfecto, madera común y corriente Vamos a utilizar un poquito más de madera por las dudas Ups, apreté cualquier cosa Venimos así, hacemos de esta forma Y deberíamos tener unas cuantas stencil tables Como para hacer algunos intercambios Más que nada porque este de oro me interesa muchísimo Y lo último era un pattern chest Pattern chest Acá está, perfecto Que ahí ya necesitaríamos unos cofrecitos Que va a ser un poquito más caro, ¿no? Obviamente nunca es tan barato como nos gustaría Pero venimos así Y habría que hacer alguno más, ¿no? Por las dudas, vamos a hacer más Necesitamos como tres o cuatro Vamos a gastarnos un poco la madera Que tenemos acá No es mucha la madera que tenemos Pero por lo menos vamos a aprovecharla Hacemos así Hacemos así Y así, mira, justo Perfecto, ¿dónde está nuestro intercambiador? Vamos a poner lo que sería esto Y lo que sería esto Y nos hace el casteo del último De este justamente El casteo, no, el intercambio Hacemos así Y tenemos cuatro de oro Que no está nada mal El oro no es algo que abunde Menos los arbustos Estaría bueno el de experiencia Pero lo veo un poquito difícil Y volvemos a tener Iron Oreberry Bash El tema es que ahora necesitamos Landmine With Player Ah, encima tenemos que tener Estas que son distintas No son las mismas que tenemos Y bueno Estos serían un poco los casteos Los intercambios que nos hace este aldeano Dudo mucho que nos dé experiencia Voy a, después de fuera de cámara Intentaré ir haciendo más casteos Pero el de oro ya me viene muy bien Me gustaría si nos pudiera dar de aluminio Eso sería, puf, ya sería demasiado Porque justamente el aluminio es algo que escasea ahora Para hacer esos landmine Y bueno, vendría muy bien Pero además también, no sé Para otras cosas como el alumite O lo que sea Eso estaría bastante, bastante bien Igual creo que tengo algunos más en casa Sin plantar que he encontrado Y los podría poner Pero bueno, eso es más para adelante Además nos faltan algunos que otros Lo que sería Uy, que nos persigue atrás Esto vamos a matarlo Aprovechamos así Y pum Somos bastante fuertes ahora con esta armadura Con la espada Así que eso no tenemos mucho problema Con estos enemigos Como venía diciéndole Necesitamos golems Y para golems me gustaría hacer la destilería Que ya lo había comentado mucho antes O sea, hay un montón de cosas que para hacer Tenemos que seguir con el witchery Me gustaría también empezar con el botania Bueno, witchery Seguirnos En realidad tenemos que empezar también Viajar a alguna dimensión Nos quedan un montón, un montón de cosas Seguir con esto Aplanarlo Y demás Pero hoy vamos a hacer unos crasteos Y vamos a empezar con una A hacer Empezar no Vamos a hacer una granja De experiencia Y también de objetos Multi O sea, va a ser multi Porque vamos a poder Poner muchos Spawns Como vimos En el capítulo pasado Entonces ahí teníamos una forma fácil De traernos los spawns Y vamos a poder hacer una Muy muy grande Va, grande no Pero por lo menos De distintas cosas ¿No? Tenemos un montón de cosas Y estos arbustos Vamos a guardarlos Por... Acá tenía tres de estos Y vamos a guardarlos por acá Que más adelante Me encargaré de plantarlos Y demás ¿Qué vamos a crastear? Vamos a crastear varias cosas Primero algo que tengo en el inventario Porque ya no me entraba más lugar Acá tengo un montón de cosas Para crastear Que sería Esto Que si no me equivoco Es algo así Así O si no al revés Ahí Y esto por acá Ahí está Perfecto Era así 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 Y así Y así Y tenemos esto Que se llama Flat lamps Son Son unas lámparas Que funcionan como Como si fueran una antorcha Pero están bastante bien Porque No sé Van pegadas ahí Y como que No se notan tanto Vamos a sacarla Esta la vamos a utilizar Para iluminar Una zona que preparé Ya que hice Estuve trabajando bastante Para los spawns Para generar Esta granjita Que vamos a hacer Y Tenemos muchos más crasteos Para hacer Unos cuantos Diría yo Tenemos también un montón De porquerías por acá Que vamos a tener que Bueno Después los voy a acomodar mejor Y vamos a empezar Por hacer unos sticks Unos sticks Del tinker Me llevo todo Me llevo todo esto también Perfecto Venimos así 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 Y tenemos estos Punchy Stick Que básicamente Eso los ponemos en el suelo Y lastiman al que pase por encima ¿No? Eso nos va a servir mucho Para el tema de Matar a los enemigos rápidamente También necesitamos Bueno Tengo acá preparado Por ejemplo Unas puertas Unos hoppers Unas lámparas de redstone Común y corriente De minecraft O sea Nada extraño Esto lo vamos a empezar A guardar por acá Por acá Estas cosas que no vamos a utilizar Ya que estas Las podemos ir guardando Así Quedan por acá Y no nos molestan Están bien Y después yo Fuera de cámara O sea Entre episodios Lo acomodo Esto tampoco va Y perfecto Luego tenemos esto Que en sí No recuerdo Cuál era el crasteo O sea Que nos va a dar Pero bueno Es interesante también tenerlo Venimos por acá Hacemos así Hacemos así Ah Estos son los ventiladores Muy muy importante El tema de los ventiladores Me pasé con el hierro también Ahora lo voy a mostrar bien Para que es También este tipo de redstone O sea La redstone siempre la tenemos que poner Sobre un bloque Pero con esto vamos a hacer Como una pasta de redstone Muy parecida A lo que sería Este Miren Puedes poner redstone En distintos huecos También podemos poner Hacia los lados Está muy bien Me recuerda mucho Al batman Que podemos poner esa pasta Para explotar los muros Bueno una cosa Sí Esto no va a explotar Pero Tiene una idea similar Como queda Y demás Y va a ser Muy pero muy útil Luego tenemos esto Que es una aspiradora Tanto de objetos Como de Lo que sería Experiencia Que nos va a venir muy bien Porque la queremos hacer De experiencia Y vamos a salvaguardar Nuestra experiencia Y luego Un cofre De estos del Iron Chess Un mod que vimos ya En el canal Hace bastante Venimos por acá Ponemos así Y hacemos el de hierro Pero el de hierro No nos va a servir de mucho Nosotros queremos guardar Muchas cosas Entonces vamos a hacer El de diamante Que es un poquito Más caro Pero vale la pena Porque vamos a tener Muchísimo más lugar Si es que Funciona A ver Vamos a buscar Chess No era así Entonces la receta No era así Está ahí O no Por qué no A ver Iron Chess Venimos por acá Un poquito De esto Es como que aparece Abierto Y no me deja Vamos a pasarlo a oro Directamente Entonces A ver si tenemos Suficiente oro Tenemos suficiente oro Perfecto Venimos así Hacemos algo Como así Y tenemos el de oro Y después del de oro ¿Dónde está? Acá está Ponemos dos diamantes A los costados Bueno Esto me sale un poco Más baratos Dos diamantes Así Un poco de esto así Y nos va a faltar Lo que sería Uno de esto De cristal Perfecto Ahí está Ahí está No sé La receta estaba En teoría Debería funcionar Y no funcionó No importa Igual tenemos ahí Nos ahorramos Un diamante Que me parece Que es más complicado De conseguir Con respecto al oro Que lo conseguimos Rápidamente Perfecto No me queda Más crasteos Para hacer No sé si me queda Ah me queda Un crasteito más Por lo que sería Acá No Acá Lo vamos a llevar Que esto es un tanque Que lo vamos A donde vamos a ir poniendo La experiencia Que obtengamos Que va a ser muy útil Porque después Podemos crear Un embotellador De experiencia Y eso va a estar Bastante bien Esto no Así 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 Y perfecto Ahí está Nos da dos de estos Y nos vamos a ir Primero vamos a dormir Porque bueno Me molesta un poco El tema que sea de noche No cambia nada Pero bueno Es más alegre ir de día Hay que decirlo Venimos por acá Dormimos un poquito Y nos vamos a ir Con todo preparado Espero que nos alcance Les voy a mostrar un poco Lo que estuve trabajando Me llevo unas Unas cuantas horas Acomodarlo y demás Porque bueno Ahora lo voy a mostrar Porque justamente Me llevo tanto tiempo Más de lo que hubiera De este Tomado en realidad Porque bueno Me No sé si me equivoqué Pero hice algunos cálculos Malos Y para ser una Una joya de la ingeniería La verdad que Hay que hacer mal Los cálculos Este Esto sería Un nuevo lugar Donde vamos a poner Los spawns Estos de Estos que vamos a ir Consiguiendo Además como les digo Es multi Porque vamos a poner Spawn de De distintas cosas Como por ejemplo De De Brujas De zombies O hasta cosas De la Advenuos Ascension Y básicamente Este sería el spawn Me quedó un poquito Grande Creo que se me fue Un poco la mano Hay que decirlo Justamente Ahí arriba Vamos a poner Lo que sería ¿Cómo se llama? Los distintos spawns Y vamos a ir Poniendo distintas cosas Una de las cosas Que me gustaría poner Es ir viendo Donde podemos poner Estas cosas Que A ver si quedan bien Por ejemplo Podría ir a hacer Una cosa así Y como pueden ver Esto ilumina Y está bastante bueno Estaría bueno llenar todo Tenemos un stack O sea que no es Mucho Mucho problema Hacer esto Voy a poner Voy a hacer un pequeño corte Voy a poner unos cuantos De estos Y ahora Regresamos Bien Ya he estado poniendo Varios por todos lados Pero no me terminan De cerrar un poco El tema de que sean así Blancos Y lo bueno que tiene Este mod Que es el Zstone Que nos permite Poner por ejemplo Otro tipo de lámparas Como por ejemplo Estas que son Medias transparentes O estas que son Medias transparentes Pero blanquitas Y me parece que quizás Quizás quedarían Hasta un poquito mejor Vamos a poner una por acá Siguen estando como raras ¿No? Como que no sé La verdad que Habría que probarlas Voy a dejar esto Para más adelante O sea para hacerlo Fuera de cámara Y después veré Cual queda Cual de todas Queda mejor Porque por ejemplo Si no teníamos A ver Tenemos esta Esta O volvemos a la misma ¿No? Son esos tres modelitos Y estas Estas nos quedan tan mal Hay que decirlo Aunque parece que Iluminan menos ¿No? Porque es como que No terminan de Iluminar O no Es más o menos Lo mismo Así que lo voy a dejar acá De paso Espero también un poco Los comentarios de ustedes A ver cual les parece Mejor Para mi Esas quedan como mejor Como más sobrias Porque no se notan tanto También tengo que sacar Algunas Estas antorchas Que no irían Y eso por acá también Pero Básicamente Sería esa A mi me gusta Es que en realidad No se si me gusta Ninguna casi Porque la verdad Que esta Es preferible Quizás agarrar Alguna antorcha Del chisel Y probar Con mejor suerte Con eso Pero bueno Voy a dejarlo así Y después veré Bien que hago Otra cosa que vamos a poner Son estas lámparas Que hice 8 Pero que me alcancen Bueno si en realidad Me tienen que alcanzar Porque justamente Las hice para esto Y vamos a ponerlas Por ejemplo Una acá me gustaría Esto básicamente Nos va a servir Para iluminar La trampa Para cuando tengamos Que entrar Hacer algún cambio Como por ejemplo Agregar algún spawn O lo que sea Y la podemos activar Con una señal de redstone Y de esta forma Conseguir iluminar Todo el interior Y que no nos pase Nada raro Como por ejemplo Que nos ataque Algún enemigo Venimos por acá Uy Me equivoqué Porque encima Ahora nos quedamos Sin bloquecitos Acá dejé Hice 3 Podríamos poner Otro por ejemplo Acá 3 Y 3 acá también O será 3 Sería en el cuarto Más o menos Por acá Este andamio Que hice Solamente para Para hacer esto Después lo voy a sacar No me gusta Como queda Así que Lo sacaría O podría poner algo Pero no sé Si tiene mucho sentido Dejarlo No es algo Que vayamos a usar Muy a menudo Venimos por acá No sé si En realidad Las tendrá que poner Un poquito más adentro Venimos Más de esta forma Acá Y ponerlas por ejemplo Por acá Uno más adentro Creo que quedaría Un poquito mejor Si lo hacemos De esta forma A ver Así Bueno ahí Tendría que ir a buscar Un poquito De lo que sería Piedra Pero ya lo vamos a ir A hacer más adelante Venimos ponernos Esto por acá Este no sé si Uy están cayendo adentro Perfecto Voy a tener que ir A buscarlas ahora Esta por acá Estas las dejamos así Porque más o menos Quedan ahí en el medio Bueno en realidad No quedan en el medio Porque el medio sería por acá O sea O esta también La vamos a tener que sacar Y esta Vamos a tener que Ponernos a buscar Las que tiramos Acá adentro Bueno no Era esa Dos Nada más Que son justamente Las de este costado Y con esto Ya estaría Salimos así Ponemos Podríamos sacar Las antorchas No mejor no Las vamos a dejar Hasta que prendamos Bien eso Y que no se genere Nada extraño Venimos por acá Hacemos una cosa Como así Y esto era Uno Dos Tres Cuatro Y por acá Estaría el quinto Perfecto Está ahí el frente Y lo mismo por acá Uno Dos Tres Cuatro Y acá estaría El otro Perfecto Otra cosa que vamos a hacer Y me estoy olvidando Que no traje una palanca O sea no tengo una palanca Y tampoco tengo madera Como para ser Perfecto Vamos a poner Lo que sería El reston Que tenemos Más que suficiente Yo creo La palanca La podríamos poner No sé De este lado Me gusta que quede a la derecha Deberíamos hacer algo así Ir poniendo reston Que va a ayudar A prender Todas las lámparas Entonces Voy a poner Esto así Alrededor Y Voy a buscar Los bloques Y esas cosas que nos faltan Y ya volvemos Bueno se preguntarán Que hago en esta isla De slimes En esta isla Del Tinker Es buscando básicamente Slimes Pero no los slimes comunes Necesito slimes De Estos Básicamente Estos bolas de slime Normales No las bolas de slime Que nos dan Gelatinosas Que nos sirven Para hacer algunas cosas Como Las que podemos hacer Con slimes Pero no lo que necesitaría Exactamente ahora Y espero que este Sapling Me dé Este Lo que sería Estas con Con Shielded Green Slime Que nos permitan Hacer slimes comunes Y que nos van a venir Muy bien para un crasteo Que sería un repetidor Un repetidor que vamos a hacer Con el pegajoso Porque la verdad que no Pensé que iba a servir Que de toda la vuelta Pero no Vamos a necesitar un repetidor Para compensar Porque si nos quedamos Sin señal A los 8 o 9 bloques Así que nos vamos a ir De vuelta a casa Y ahora En un rato Regresamos Bueno Ya tenemos nuestro Sapling De slime Plantado Y ya ha crecido Este todavía no Se ha quedado Un poquito Chiquito Pero no importa Porque con este Va a ser más que suficiente Por lo menos Para tener unos cuantos Slimes Lo que estaría bueno Es romperlo Y conseguir algunos Slimes más Conseguimos también Los azules Uy que bueno Eso nos va a venir muy bien Y vamos a plantar Algunos más Como para tener por acá Perfecto Para que haremos Los slimes estos Porque bueno Los podemos convertir En bolas de slime común Y luego ponerlos Como repetidor Algo muy interesante Para lo que vamos a hacer Ahora Vamos a ir rápidamente A nuestra construcción Creo que igual Vamos a necesitar Algún que otro slime más Porque vamos a tener Que hacer otra franja Nueva de estos ¿Cómo se llama? De este slime pegajoso De las paredes Que lo he sacado No lo he puesto al final Por afuera Sino que lo he puesto Por adentro Porque bueno Queda un poco mejor Más estético Que quede de esta forma Y nos ahorramos Bueno Nada Algún que otro bloquecito Porque al ir por afuera Necesitamos más De estos Perfecto ¿Dónde vamos a poner Estos cosos? No tengo ni la menor idea Lo ideal sería A ver A ver A ver Por acá Así Ahí está No queda tan mal Podemos ponerlo Uno por acá Otro Por acá Vamos a ir repitiendo Un poquito así Y deberían alcanzarnos Igual creo no Vamos a necesitar Algún que otro Ahí está Perfecto Eso también está bien Y podría poner menos Pero no sé Para que quede más o menos Simétrico Lo que sería esto Hacemos así Luego ponemos esto Por acá Y un poquito más De lo mismo Y acá también Lo mismo Que bueno Básicamente sería esto Y si queremos que quede igual En todos Quedaría muy bien Que no lo pongamos así Si no lo pongamos así Perfecto Entonces como pueden ver Esto se repite Y básicamente Nos va a dar Señal en todas las lámparas Entonces lo vamos a poder prender Y bueno Tarda un poquito De apagarse Porque tiene su retraso Pero queda bastante bien Faltaría sacar estas antorchas Pero no las voy a sacar Por al momento Y después lo creemos Lo prendemos Y vamos a poder entrar Además esto Debería funcionar también Con la puerta A ver Ay no podemos poner puertas acá Porque estos son Bueno ahora Igual quiero hacer una pausa Ahora en un ratito Eso lo dejamos prendido Y voy a buscar Algunos materiales más Porque Quiero poner lo que serían Estos ventiladores Estos ventiladores Uy casi me caigo en el agujero Ahí vamos a tener que salir Y volver a entrar Este Vienen muy bien Porque lo que hacen es Cuando le damos una señal de redstone Ponerse a lo que sería A empujar bastante Entonces los vamos a utilizar Como si fuera el agua Para empujarlos a los mobs A este lugar Entonces venimos Ponemos más o menos así Este quedó como medio así De cote Vamos a ponerlo bien Ahí Y este de la esquina Sí de cote Ahí quedaría bastante bien Bueno Tuvimos un corte Lo que no adrede es que la computadora Sea reiniciado Y bueno Ahora seguimos Con esto Espero que no de ningún fallo Porque ya es medio preocupante Y seguimos poniendo Lo que serían Los ventiladores Que los ponemos todos así Alrededor Ponemos algunos así Así Y esto lo que va a hacer Obviamente como les comenté Hace un rato Es empujar a los enemigos A los mobs Al medio Que es donde más nos interesa Que estén en este preciso instante ¿No? Como así de última Caen acá Y van a ser Matados por nosotros O por la trampa Estas de pinchos Que vamos a poner Más adelante Venimos por acá Y ponemos Y nos va a sobrar uno Por suerte No está nada mal Podemos subirnos acá Acá perfecto Venimos Hacemos algo así Y esto ahora Lo tenemos que rellenar también Con esta palanquita Que tengo por acá Con un poquito De este De este material Creo que lo podríamos Poner por afuera A ver Me interesa A ver si esto va a funcionar Tenemos Ah tenemos unos cuantos igual ¿No? Venimos por acá Hacemos algo así Igual vamos a necesitar repetidores Obviamente Hacemos algo como así Salimos Ah está Esto perfecto Lo vamos a usar así Hacemos de esta forma Y debería Ah no Porque quedó muchísimo más arriba Lamentablemente Espero que no ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? ¿Y esa explosión? Me gustaría saber Qué fue esa explosión Espero que no haya explotado Nada arriba Bueno No sé qué pasó No importa Vamos a seguir con Lo nuestro Venimos por acá Tenemos esta palanquita Ya puse Lo que serían Las luces estas Más transparentes Porque me pareció Que quedaban un poquito Mejor Y esto sería Algo como ahí A ver Perfecto La señal de redstone va Pero no No los Lo que serían Los ventiladores Perfecto Entonces eso lo vamos a tener que poner O por afuera O a ver No Ahí está No, no, no Ahí está Tenemos que dar como Ese golpecito Esa bajada Y de esta forma Funcionan perfectamente Vamos a desactivarlo Y esto lo vamos a ir poniendo Necesitaría más slimes Y repetidores Así que vamos a hacer una pausa Mientras consigo algunos más Y cuando esto ya esté Perfectamente listo Vamos a volver Bueno, ya estamos acá de vuelta He estado haciendo algunos cambios Como por ejemplo Poner acá Algunas lámparas Como para que Cuando esto esté apagado Sigue iluminando Y además para que no se vea Y queda como Más en contraste con esto Aunque estos son Otros tipos de lámparas Me parecía que quedaba Un poco mejor Esto obviamente funciona Y funciona muy Pero muy bien Porque bueno He hecho este agregado Para que no dé toda la vuelta A señal de rest Aunque antes tenía que venir Todo por acá Y esta puerta tardaba En cerrarse y abrirse Entonces ahora lo hace En forma instantánea Perfecto, ¿no? Además ilumina Y esto se ilumina Mucho más rápido No tiene que dar toda la vuelta Y demás Con respecto a los Lo que serían los ventiladores Tuve que hacer este agregadito Como por ejemplo Poner los repetidores De esta forma Porque si lo ponía acá Este no iba No iba a funcionar Aunque podríamos también Haberlo sacado Pero quedaba mejor De esta forma Queda un poco feo Esto todo así Con la pasta Y demás Estaría bueno esta pasta Si se pudiera pintar O algo Para que combine Con lo que sería la pared Pero no importa Porque básicamente Esto no lo vamos a estar viendo Así que nos vamos a llevar No sé qué serían Nuestras antorchas Y vamos a probar un poquito Cómo anda todo esto Antes de poner los spawns Venimos por acá Sacamos también la piedra Vamos a tener iluminación Como pueden ver Muy buena Gracias a estas lámparas Y si venimos por acá Lo vamos a apagar Y vamos a ver Que no hay nada de iluminación Luego tenemos esta otra palanca Que la puse un poquito arriba Pero pueden ver Que todos los ventiladores Están funcionando perfecto Y hasta me están empujando Así que hay que tener Un poquito de cuidado Cuando lo utilicemos Esto Cuando queramos entrar No dejarlo activado Perfecto Con esto estaría Más que listo Todo lo que Lo que sería la trampa Por lo menos Lo que sería Esta parte de arriba Me faltaría la parte de abajo Que vamos a hacerla En este momento Espero tener todos los materiales Venimos por acá Perfecto Tenemos lo que sería El cofre Donde vamos a ir guardando Todas las cosas Y luego Vamos a ir poniendo Lo que serían Las tolvas Estas hoppers Que vamos a ponerlo Justamente acá Uno para que Vaya guardando para acá Este conectado Si hacemos shift Vamos a ver que se conectan Digamos Este va a pasar cosas acá Y vamos a poner otro Que va a pasar cosas a este Y este Básicamente va a pasar cosas a este ¿No ves? Ven que están ahí Como conectados Es que los ítems Que caigan acá Van a ir pasando a otro Al que está el pegado Y eso finalmente va a llegar hasta acá ¿No? Este para acá Este para acá Y este para acá Y después para acá Y después obviamente por acá Pero vamos a agregar también Esto que sería una aspiradora Que sirve tanto para objetos Como para Lo que sería experiencia Y la experiencia La vamos a poner acá Queda un poquito feo Pero después yo voy a A poner un Este Más de estos Que está bueno Porque la experiencia Es verde Así Foforescente Y va a iluminar Capaz que hasta saco estas cosas Venimos por acá Y esto tiene como si fuera un panel Tenemos que sacar Lo que sería el Ney Y vamos a tener que Por ejemplo Las salidas de objetos Las vamos a hacer Como pueden ver Que recolectó Es porque es como que Aspira todo alrededor Ponemos a donde queremos Que salgan los objetos Por ejemplo Con el clic derecho Podemos girar esto Para ver las distintas caras Y con clic izquierdo Ponemos lo que queremos Que haga Por ejemplo Ahí le puse que Abajo Saque los objetos Y como pueden ver Los tiro acá Los vuelvo a tirar Vuelvo a tirar Otros objetos Vamos a tirarlos No sé Un poquito más lejos Por acá Y vamos a ver Como los aspira Y se los lleva Y lo mismo va a pasar Con la experiencia Que la vamos a poner En lo que sería En la cara de arriba Y acá vamos a ir Llenando todo esto Entonces estos Como están conectados Van a ir llenándose todos Y vamos a tener Mucha experiencia Que luego la vamos a poder Embotellar O lo que sea No queda muy simétrico esto Pero bueno No importa porque Mientras funcione Es más que suficiente Luego voy a hacer Un pequeño agregado Que serían estos sticks Que estos dañan A los enemigos Cuando están colocados Y nos va a servir Para que cuando caigan acá Se vayan lastimando Y muriendo finalmente Para dejar todas las cosas Acá adentro También nosotros Lo podemos empezar A golpear Y de esta forma Los vamos a matar Y vamos a obtener experiencia Porque si no No vamos a obtener la experiencia Si solamente los golpeamos Aunque podríamos hacer Algún agregadito Como para que Esto funcione Sin que nosotros Estemos golpeando Por ejemplo Poner un golem De estos que atacan Con una flecha Puesto medio trabado Por acá Cosa que solamente Dispare flechas Y podría estar Con todo el tiempo Disparando 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 Podríamos poner varios Por ejemplo alrededor Y hacerlo automáticamente ¿No? Eso sería una de las cosas Creo que ya Lo que sería la preparación Ya estaría Más que suficiente Y venimos por acá Bueno Justo tendría que haberlo De hecho arriba Pero bueno Tampoco es que vamos Tan 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 lento Y vamos a ir poniendo Los spawns Hasta ahora Tenemos solamente Spawns de Blaze Y spawns de zombies El de Blaze Yo no creo que funcione Porque ahora que Ahí está Ahí cayó uno Como pueden ver Debe estar dando vueltas Por ahí Pero si activamos Lo que sería Esto La palanca Debería estar Vamos a poner esto Por acá Ahí está Debería estar cayendo Y es justamente Lo que pasa Y vemos que Va muriendo poco a poco Y le queda poca vida Obviamente esto va a tardar Muchísimo Y es poco práctico Se puede poner más Más de estos En el mismo bloque Y hacerlo como más Poderoso Y como pueden ver Ahí va juntando Nosotros nos quedamos acá FK O sea Fuera del teclado O sea Nosotros no tenemos que estar acá Solamente el personaje Y esto se va a ir generando Automáticamente En teoría Si es que estamos Suficiente Estamos a 41 Tenemos que estar a 16 bloques Nada más Y acá estamos A 51 Sí Debería funcionar Y vamos a desactivarlo Porque nos podemos Llegar a caer Esto hay que tener Un poquito de cuidado Como pueden ver Ahí siguen saliendo Enemigos Y el que me preocupa Un poquito Esto igual está funcionando Se ve que La luz no es suficiente Como para Lo que sería Desactivar esto Tal vez faltaría Poner una luz Acá en el medio Cosa que quizás Más adelante haga Pero bueno Por ahora No nos interesa Y vamos a cerrar esto Vamos a apagar las luces Y ya estaría Se apagaron todas las luces Está como muy iluminado Creo que el problema Sería un poco esto Pero de esta forma Ya tendríamos los zombies Cayendo por acá Vamos a ver si Cae algún zombie Algunos que tenemos por acá Los matamos Y vemos que debería Empezar a recolectar experiencia Perfecto Un blaze también cayó Y vamos a ir recolectando cosas Esto estaría bueno Ponerle algún tipo de filtro Porque hay cosas Que no nos interesan mucho Pero bueno Básicamente hay cosas que sí Y por ejemplo La pala no nos interesa mucho Y habría que estar limpiándolo O poner algún sistema Quizás podría hacer Un hueco acá Y poner un sistema De cofres O algo un poco más Productivo Que simplemente Poner las cosas Como pueden ver Los blaze cae Pero muy despacito Y los vamos a ir matando Y vamos a ir juntando La experiencia Que gracias a esto Va a ir juntando La experiencia se acumula acá Pero la va a ir liberando Por estos bloques Y ahora tenemos 400 Esto más adelante Lo vamos a utilizar Para hacer algunas otras cosas Y va a venir muy bien Ahí tenemos algunas varitas De blaze Y vamos a ir juntando Recolectando ítems Eso está muy bueno Para luego poner Distintos spawns Que nos van a ser De muchísima utilidad Como por ejemplo Ahí por ejemplo Ven que ese blaze No termina de Además nos ataca No tiene No tiene buenas intenciones Es para que para blaze Como para objetos voladores No funciona del todo bien Lo que podríamos poner Es algunos ¿Cómo se llaman? De estos De estos ¿Cómo se llama? Ventiladores más arriba O no sé Pero bueno Por lo menos ahora funciona Y eso es más que suficiente Si veo que después Da muchos problemas O lo que sea Vamos a tratar de De que No sé De mejorarlo Pero dentro de todo Está funcionando Y estamos juntando blaze Carne podrida Y demás Y además por ejemplo Después vamos a poner No sé Spawns de De brujas Y vamos a obtener Redstone Glowstone Que nos va a venir muy bien Además gastamos Bastante con las lámparas Y demás Y lo mismo con la redstone Así que bueno Con esto me voy a despedir Espero que les haya gustado Vamos a hacer una captura Por acá De la super De la super granja De experiencia Vamos a venir Más por acá Es que es muy grande Y no tenemos mucho lugar Como para sacar Una captura Pero A ver Si nos venimos Un poquito más atrás Y deberíamos Dejarlo Así Bueno Vamos a dejarlo por acá La captura Y vamos a dejar también El episodio de acá Espero que no se haya hecho Muy pero muy largo Espero que les haya gustado Pueden dejar un like Comentar Suscribirse Y compartir Aunque sea un like Por esta maravillosa Granja O bueno Un intento De maravillosa granja De Multi spawns De experiencia Y también de objetos Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima El episodio de la ¡Gracias!